Estamos de regreso en Señal Informativa y ahora agradecemos la visita en el estudio de Rodolfo Flores González, el ex coordinador general de construcción de la comunidad en el ayuntamiento de Zapopan y con él vamos a platicar de este nuevo proyecto que se llama Diálogos en Comunidad. Rodolfo, muchas gracias por la visita. ¿Cómo estás? Sonia, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias al público que nos conceda un espacio, unos momentos para platicar sobre lo que estamos haciendo en Zapopan. ¿Qué es Diálogos en Comunidad? Fíjate que Diálogos en Comunidad es una serie de charlas que vamos a tener con especialistas, con periodistas que queremos estar invitando de aquí de la ciudad, con especialistas internacionales, académicos, funcionarios, para hablar de diversos temas y estos temas tocarlos de forma, digamos, muy puntual con los jóvenes universitarios. Eso es lo que estamos haciendo. Traemos un acuerdo con jóvenes universitarios del ITESO, de la Universidad de Guadalajara, de la UNIVA, de la Autónoma de Guadalajara, y con ellos hemos venido trabajando diversos temas a partir de los conversatorios que tenemos del acuerdo con Foro, con UNESCO y el gobierno de Zapopan, y de eso surgió la idea de que pudiéramos discutir algunos otros temas. Y bueno, hoy, finalmente, hoy comenzamos con estos diálogos. ¿Algunos temas o algunos ejemplos para que nos quede claro más? Sí, claro. Mira, el día de hoy vamos a comenzar con las relaciones México-Estados Unidos, el nuevo contexto internacional que se gesta a partir de la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, y cuál es el impacto de estas relaciones México-Estados Unidos en el espacio local. ¿Qué va a pasar en los espacios, en los microespacios, qué va a pasar en los municipios, con las nuevas relaciones, sobre todo a partir, digamos, de la puesta en marcha del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio, porque eso tiene un impacto directo en las comunidades, y por supuesto también por el tema migratorio. Y hoy vamos a discutir el tema en el Museo de Arte de Zapopan, a partir de las 5 de la tarde. Nuestro invitado especial es el doctor Alfredo Jalife, que es un conocido profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con él vamos a tratar este tema, y tenemos hoy un periodista invitado de aquí de la ciudad, que es Jonás. Con él vamos a estar también trabajando este tema. ¿Para qué va a servir lo que se platique en estos encuentros? Mira, básicamente lo que nosotros queremos hacer es formular políticas públicas. Traemos un programa muy ambicioso con el tema migratorio. La responsable del área, Patti Gascón, de Asuntos Migratorios del municipio, que estuvo hace un par de días aquí con nosotros. Que estuvo aquí hace un par de días, bueno, con ella estamos también trabajando este tema, y lo que queremos es formular una serie de políticas públicas, en este caso tendientes al tema migratorio. Básicamente es lo que queremos hacer, que se definan una serie de alineamientos, de estrategias, de políticas, que puedan implementar los municipios. Esta sería, digamos, una de las primeras conclusiones que queremos sacar de esta mesa. Tenemos una siguiente sobre participación ciudadana, que estamos agendando por ahí a Lorenzo Meyer. Y la idea también es ir trabajando estos temas sobre la participación ciudadana, que además, habría que decirlo, pues queda más de manifiesto con lo que está pasando hoy en el país. La gente como está involucrada en tratar de resolver un problema urgente, y me parece que la participación ciudadana es fundamental para que los gobiernos puedan funcionar. ¿De qué le sirve esto justamente al Ayuntamiento de Zapopan? Y sobre todo, ¿cómo garantizar que quienes participen y quienes se toman el tiempo de participar en estos diálogos, pues verán sus ideas aterrizadas o sus propuestas aterrizadas? Mira, la forma en la que nosotros vamos a garantizar o tratar de garantizar de que algunas ideas de estas queden plasmadas es en los próximos planes de trabajo que estamos elaborando. Hay planes trianuales y los planes anuales que regularmente abordamos. Y en este caso, con el tema migratorio, lo que queremos hacer es fortalecer todo el trabajo del área de asuntos migratorios a partir de este tipo de reuniones, de este tipo de ejercicios que nos permita a nosotros como gobierno tomar algunas ideas específicas que podamos llevar a la realidad del próximo año. Claro, porque de pronto hay quien considera que la sociedad es poco participativa, sin embargo, luego vemos en pequeños temas como si está participando. Tú tocas el tema migratorio, Zapopan tiene algunos puntos, por ejemplo, en donde es muy clara la presencia de migrantes y como quienes viven en el entorno, pues de pronto sin tener que organizarse ni nada, de cualquier forma se hacen cargo de llevarles alimento o de estar pendientes de que puedan tener una estancia menos dura en este pequeño paso por Zapopan. Así es. Mira, el presidente municipal, Pablo Lemus, ha insistido en que consultemos a la población, que consultemos a los ciudadanos, que tomemos en cuenta lo que nos están diciendo. Y bueno, pues estos ejercicios como el foro UNESCO Zapopan, como este ejercicio de diálogos en comunidad, como el ejercicio del presupuesto participativo, las consultas que llevamos, por ejemplo, para la remodelación de unidades deportivas. Es decir, hay toda una política pública de consultar a los ciudadanos sobre los temas con los que nosotros estamos trabajando. Y este diálogos en comunidad es una muestra también de ello, de que nos interesa saber qué es lo que está pensando la sociedad y en este caso específico, qué están pensando los jóvenes sobre temas muy particulares que nos afectan directamente, en este caso, en el espacio local. Claro. Bueno, quienes quieren participar y quienes tienen algunos temas que ustedes no tengan previstos, ¿pueden hacerlo también? Es decir, ¿la agenda es flexible? Sí, por supuesto. La entrada es gratuita. Hemos estado convocando a jóvenes de todas las universidades de la zona metropolitana o del área metropolitana. Se pueden registrar entre cuatro y media y cinco de la tarde. Insisto, el acceso es totalmente libre. Traemos ahí una mecánica de trabajo con el diálogo con nuestros invitados, pero también establecer una conversación permanente durante todo este tiempo que dura el conversatorio, pues el tomar en cuenta la opinión de quienes nos van a acompañar esta tarde. Y, por supuesto, se va a hacer una relatoría, se van a registrar todas las propuestas y van a ver reflejadas sus opiniones, tanto en el registro que vamos a tener de la conversación, como, por supuesto, en los planes que nosotros vamos a estar elaborando. Claro. ¿Cómo obtener información sobre la agenda que se vaya dando? A partir de nuestras plataformas en redes sociales, en nuestra página electrónica en Facebook, la página electrónica del propio gobierno municipal, y hay un micrositio que le va a dar seguimiento específicamente a Diálogos en Comunidad. Es abierta a cualquiera que quiera, a quien quiera participar. Totalmente abierto a quien quiera participar, independientemente, en este caso, de Diálogos en Comunidad, si son o no son jóvenes. A final de cuentas, lo que necesitamos son ideas. Claro. Nos queda menos de un minuto, Rodolfo. A mí me gustaría aprovechar también para preguntarte, ¿qué viene en este cierre de administración en el área que te tocó encabezar, sobre todo? Porque era un área de las que más expectativa generaban con respecto a los cambios en que funciona un gobierno municipal en un contacto más directo con la población. ¿Cómo cierran esta administración? Muchas gracias por la pregunta. Fíjate que nuestra idea es que necesitamos fortalecer el contacto que tenemos con la población. Como ustedes saben, tenemos el área de participación ciudadana, todo el área de cultura, la dirección de recreación, la dirección de educación, y por supuesto, dos organismos públicos descentralizados, que es el área de salud y el área de comude. Y lo que nosotros estamos insistiendo es en incrementar, digamos, el contacto que tenemos con la población, tanto con nuestras actividades culturales que estamos llevando hasta ahorita, cerca de 800 colonias donde hemos tenido alguna participación, tanto recreativa como cultural. Y por supuesto, con el fortalecimiento de nuestros programas deportivos a través de toda la red de unidades deportivas que han venido remodelándose durante los últimos meses. Es decir, nos acercaremos más con la gente. Seguramente habrá después chance de platicar más a fondo sobre este tema que sin duda es importante, cómo los municipios empiezan a soltarse más hacia su población. Muchas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, Sonia. Un gusto estar aquí. Gracias, Rodolfo Flores. Nosotros nos despedimos. Ya llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que sea pendiente de la programación de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga un gran día. Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara.